¡Suscríbete al canal! ¡Ey! 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 ¡Cómo están todos! ¡Arriba la mano! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola, Perú! ¡Cantamos, cantamos! ¡Eso! Escucha, tú que me estás mirando. ¡Me estás matando el dolor! ¡Más, más, más! ¡Necesito saber de ti! ¡Quiero saber de ti! ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién me estás engañando? ¿Cómo me estás engañando? ¡Chicos! ¿Cómo están todos? ¡Bienvenidos, bienvenidas! ¡Ya estamos aquí en Sheila Damas y sus invitados! Como siempre, felices, contentos de ingresar a cada lugarcito, a cada punto de la ciudad, señores, en provincia, a nivel mundial, de igual manera, vía internet. Muchas gracias, de verdad, por el respaldo, por recibirnos cada día, cada momento especial, con tu programa favorito, Sheila Damas y sus invitados. Como siempre, gracias al respaldo de Décor Muebles, un estilo diferente en muebles. Gracias, Perra Macardo, gracias. Club de Invierno, Pogoyo Portuario, chicos. Arriba la mano, por favor. Siempre relajados, acá. Nosotros votamos el estrés en el campo, en la asistina, en los búncalos, ahora que se viene, por supuesto, Navidad y a nuevo, venganse acá a Club de Invierno, Pogoyo Portuario, que estamos carretera central en ñaña, chicos. Y ahora, arriba, eso. Besos inmensos para todos ustedes. Luego venimos con los saludos para los diferentes canales donde estamos emitiendo el programa. Sheila Damas y sus invitados juntos, les decimos, bienvenidos. ¡Que empiecen las fiestas, chicos! ¡Uy, eso! ¡Vueltita, vueltita! ¡Necesito decirte amor! ¡Zunia Morales, la patrona del folclor! Hasta aquí, hasta hoy, llegó este amor Porque hoy descubrí que tú me engañabas Vete con ella, vete con ella, vete ya, vete ya, que cosa que eres aquí Todo acabó entre tú y yo, ya no hay nada de qué hablar Vete con ella, vete ya, que cosa que eres aquí Todo acabó entre tú y yo, ya no hay nada de qué hablar Y nos vamos por todas las rutas de Ancash Chiquián Elio Minaya, la bala Esta es tu inspiración ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Todo tiene su final Hasta aquí llegó este amor Hasta aquí, hasta hoy, llegó este amor Porque hoy descubrí que tú me engañabas Hasta aquí, hasta hoy, llegó este amor Porque hoy descubrí que tú me engañabas Vete con ella, vete ya, que cosa que eres aquí Todo acabó entre tú y yo, ya no hay nada de qué hablar Vete con ella, vete ya, que cosa que eres aquí Todo acabó entre tú y yo, ya no hay nada de qué hablar Al fin ya libre soy, solterita aquí, allá Se acabaron los tormentos de mi noble corazón Al fin ya libre soy, solterita aquí, allá Se acabaron los tormentos de mi noble corazón Y llegamos de recorriendo Estos hermosos pueblos del callejón de Guaylas Carás, Caruás, Yungay, Hermosura Este es el nuevo ritmo musical de los sensacionales del escenario ¡Vamos, Eduardo Chávez! ¡Pica, pica! ¡Vamos, Eduardo Chávez! 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 No hay programa, Sheila, damas y sus invitados Y por supuesto, en Cauja Telecable, gracias Gracias a Ruth, gracias a todos ustedes Chicas, como siempre con el programa Y por supuesto, ahora Estamos en toda la provincia de Junín Gracias a nuestros amigos Como siempre, al doctor Gines Barrios, muchas gracias Estamos allá a través de Onda Libre Televisión, muchas gracias Besos, besos para ustedes chicos Continuamos bailando, más música Sí, 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 gracias, J.C., J.C., en Aco Bamba Tarma, vamos ahí Sheila, damas y sus invitados Vamos, rompe el piso, rompe el piso Ey, ey, ey Ey, ey Si estoy tomando Si estoy chorando Es por tu culpa, mujer Aquí están Los apos del Parú Para ti, Cholita Si estoy tomando Si estoy llorando Es porque tienes otro cariño Si estoy tomando Si estoy tomando Si estoy sufriendo Es porque tienes otro cariño Solo te pido que no te olvides Porque te quise con toda el alma Porque te amaba con toda el alma La gente sabe que estoy tomando Que estoy sufriendo Por tu abandono La gente sabe que estoy bebiendo Que estoy llorando Por tu abandono Pero no sabe que esta menina Se va acabando Poquito a poco Se va acabando En esta cantina Los apos del Perú Y ahora que estoy abandonado ¿Quién puede mitigar este dolor? ¿Quién? Te fuiste como otro Por eso tomo Por eso lloro Por eso sufro, mujer Si estoy tomando Si estoy llorando Es porque tienes otro cariño Si estoy tomando Si estoy sufriendo Es porque tienes otro cariño Solo te pido que no te olvides Porque te quise con toda el alma Porque te amaba con toda el alma La gente sabe que estoy tomando Que estoy sufriendo Por tu abandono La gente sabe que estoy tomando Que estoy llorando Por tu abandono Pero no sabe Que esta menina Se va acabando Poquito a poco Se va acabando En esta cantina Dos más por ella Entre copas y tracos Te olvidaré Llorando y sufriendo Me quedaré En mis noches frías Te buscaré Cuando te hayas ido Yo partiré Entre copas y tracos Te olvidaré Te olvidaré Llorando y sufriendo Me quedaré En mis noches frías Te buscaré Cuando te hayas ido Yo moriré Con el tiempo y la distancia Trataré de olvidarte Para la mujer Para la provincia de la mar San Miguel En Ayacucho Goza, guapanguino Vámonos al cangallo Víctor Fajardo Juan Capi Juan Capi Mil Cascuamán Con cariño y amor Para la princesita Sirguanita Y el engreído Susito Las manitos para arriba Para arriba Para arriba Que bien suena Seguimos en el corazón De todos los peruanos Los Apus del Perú Mamá Susuchayay Eso, 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 sí Suavecito Si piensas que por ti Voy a llorar Estás equivocada Tú sabes que lo nuestro Fue un error Y tú ya no me importas No importa, no importa Tu amor ya no me importa Tus besos y caricias A mí no me interesan No importa, no importa Tu amor ya no me importa Tus besos y caricias A mí no me interesan Si piensas que por ti Si piensas que por ti Voy a llorar Estás equivocada Tú sabes que por ti Tú sabes que lo nuestro Fue un error Y tú ya no me importas No importa, no importa Tu amor ya no me importa Tus besos y caricias A mí no me interesan A mí no me interesan No importa, no importa Tu amor ya no me importa Tus besos y caricias A mí no me interesan Esos besos y caricias Que a mí no me interesan Hoy puedes darle A cualquiera Tu amor ya no me importa Si piensas que por ti Voy a llorar Estás equivocada Tú sabes que ya tengo Un nuevo amor Y tú ya no me importas No importa, no importa Tu amor ya no me importa Tus besos y caricias A mí no me interesan No importa, no importa Tu amor ya no me importa Tus besos y caricias A mí no me interesan Si un día te quise Hoy amo, te quiero Así como te quise Ahora te desprecio Si un día te quise Hoy amo, te quiero Así como te quise Ahora te desprecio Con sentimiento y cariño Por Chumbivilcas Cusco, Cusco Salud Ernesto Ojeda Por la convención Por la convención Guillabamba Zapateadito, zapateadito Chumbivilcas Los chumbres 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 Static Chumbres Gracias por ver el video.